Hola muchachas, ¿cómo están? Fíjense que ya está hoy así como que alistándome para dormir, de hecho miren, estoy con mi pijama, pero me llegó hoy un paquete súper especial y claro que lo quiero compartir con ustedes, no sé exactamente qué contenga, pero miren, es un paquete que le mandan a todas aquellas que debutamos como directoras en la carrera ejecutiva de Mary Kay. Les agradezco bastante a ustedes porque impulsan mucho lo que es mi negocio, mi carrera, yo sé que muchas de ustedes no son mis clientas, son de hecho colegas, pero de ninguna manera las veo yo como contrincantes, ni como enemigas, ni como competencia, aunque sé que todas somos súper capaces, la verdad es que siento que la fuerza de ventas de Mary Kay somos como que un equipo, no sé si me explique, bueno ese cartel que está aquí atrás lo está poniendo mi esposito, porque está igual que yo de ansioso de ver qué es lo que viene en la cajita, y claro que le dije bueno vete tú a dormir, pero dijo claro que no, yo quiero ver lo que hay en esa caja, y ahí se hace presente. Está bien porque digo él me ha ayudado bastantísimo a lograrlo, entonces acompáñenme en este unboxing de mi paquete que recibí justamente hoy, llevo yo creo como que a mediodía, pero bueno por eso hizo mangas, yo no había podido abrir el paquete, ya saben Mary Kay con todas las precauciones, cuidando súper bien lo que es el servicio de paquetería, ahí se va abriendo, déjenme, me paro, ahí, note la delicadeza con la que lo es mucho chasquioso, a ver, vamos a ver qué es, un xbox, ganas tiene de que sea un xbox, bueno pues es otro paquete, viene así, chan 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 chan, por acá se saca, y viene así, vamos a ver, muy bien, unas tarjetitas, te soy líder, viene esta, soy única, yo vivo, yo inspiro, yo directora, y luego viene otra que dice, soy éxito, viene muchachas una libretita, es para llevar el curso de mi directorado, sí, es como que una agenda, este, miren, viene así, este, diseñada para que vayamos completando las actividades del curso, viene también una mini cajita, espérenme tantito, ah, es una USB, sí, miren, es una USB, por supuesto que ahora como directora, sí, definitivamente hay mucho, mucho que almacenar en la computadora, yo soy más de trabajar en el iPad, el iPhone, pero definitivamente ya como directora, sí se necesita echarnos el clavado en la laptop, estos son, este, como que otro tríptico, no sé cómo se le llame, de reconocimiento, donde me explican los bonos a los que ahora podemos ser acreedoras, las directoras, y viene, ay, mi bolsa, no saben cómo, esperaba con ansias mi bolsita, ay, qué bonita, y me van a decir que qué ridiculita, pero miren, me encanta el llaverito, ay, me encanta, miren, tiene acá como patitas, para que no se ensucie la bolsa, viene con unos detalles en color como oro rosa, trae su cordoncito, su tirante, vaya, ay, está bien bonita, miren por dentro, es así, trae así, no sé si se alcanza a apreciar, así, esta es la nueva bolsa para directoras de Mary Kay, obviamente me encanta, ni cómo presumírselas en pijama, pero la verdad es que está hermosa, hermosa muchachas, bueno, también, viene obviamente lo que es una guía fácil sobre cómo administrar el negocio ahora como directora, viene también el, ok, todo lo que, los programas a los que aspiramos ahora, los que somos directoras, que sea el trofeo sobre ruedas, este, la calificación para, este, el directorado senior y todo eso, viene con el número de mi nueva unidad, y viene también el contrato mercantil, ya me hicieron mi llamada de Mary Kay, y me dijeron que es súper importante leerlo, ya saben, hasta las letras chiquititas, y mandarlo de regreso a Mary Kay, y muchachas, yo luego que les quiero decir, además de agradecerles, vaya, es que no puedo terminar y terminar de agradecerles, es que todas aquellas que ya son consultoras, aquellas que, este, ven Mary Kay como que un hobby, o aquellas que dicen, ni siquiera es negocio, de verdad, inténtenlo, de verdad, yo sé que habrá quienes han tenido mala experiencia en Mary Kay, pero eso no quiere decir que sea culpa de la compañía, si, la compañía es muy clara al establecer, que si los montos de pedido, o los lineamientos para hacer la carrera Mary Kay, entonces, eso está muy claramente estipulado, si, si nosotros seguimos las directrices, obviamente hace mucha falta tener delante de nosotros gente que nos inspire, gente que nos guíe, que nos enseñe, que nos marque el camino, que sea gente que le guste el negocio, si, pero no solamente hacerlo para ella, que nos comparta, si, es importantísimo rodearnos de ese tipo de gente, yo les aseguro, yo les aseguro que esto es mucho más sencillo de lo que se pudieran imaginar, yo era una de esas personas que decía, ay no ser directora, no, o sea, si acaso lo que se alcance a vender y se acabó, pero tener 30 gente debajo de mí, muchachas, es que cuando tú te vas creyendo esto, tú vas creando oportunidades para ti misma y para las chicas que te rodean, entonces se va dando, se va dando el negocio, se va dando el ascenso en tu carrera y entonces todo esto llega a ser posible, yo sé que ustedes dirán, ay tanto Pancho para una bolsita, para una USB, no es en sí el premio y yo sé que muchos de ustedes tienen bolsas de marcas muy prestigiadas y lo que ustedes gusten y manden, pero esto, esto más que una bolsa es un reconocimiento al trabajo, tanto personal como de equipo y eso se valora muchísimo más. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, de verdad, anímense a emprender este negocio y si lo van a hacer, empréndanlo con todas las ganas y toda la certeza de que es posible, esto es un trabajo, no solamente un hobby. Muchas gracias por estar aquí y por estar siempre en cada uno de mis videos, les invito a que se sumen a mi Facebook si es que no lo han hecho y también obviamente a suscribirse a mi canal de YouTube. Que pasen un excelente noche, a descansar y nos vemos luego.